Sumará Josefina esfuerzos con Gerardo Priego y candidatos del PAN en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, 29 de mayo. Este miércoles 30 de mayo la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota encabezará un mitin en Jalpa de Méndez para sumar esfuerzos que le permitan al Partido Acción Nacional, PAN, construir triunfos de cara al 1 de julio. La candidata presidencial Josefina Vázquez Mota visitará a Tabasco este miércoles 30 de mayo en respaldo al candidato al gobierno, Gerardo Priego Tapia, así como todos los candidatos panistas de esta entidad. Así lo informó el coordinador operativo de la campaña de Josefina Vázquez Mota en Tabasco, Mario Alba Ocaña, quien detalló que la candidata panista asistirá a un mitin programado a las 6 en punto de la tarde en el municipio de Jalpa de Méndez, en el cual Isidro Peregrino Córdoba busca fuertemente la presidencia municipal. Dio a conocer que la reunión concede el conocido deportivo de la colonia Barrio de San Luis, concentrará a simpatizantes y ciudadanos para que conozcan de cerca las propuestas de Acción Nacional, que promueve Josefina Vázquez Mota, mujer de firmes convicciones que refrendará un tercer gobierno panista en México. Comentó que se contempla la participación de los candidatos panistas, tanto federales como locales, quienes ya se encuentran afinando todos los detalles para estar presentes en este acto de campaña.